El siguiente es un derecho de respuesta del Ministro de Comunicación. En la edición vespertina de Telenoticias del pasado viernes se afirmó, erróneamente y llevando error a los televidentes y usuarios de la página web del canal, que los magistrados de la Sala Constitucional anularon el levantamiento del veto a la reforma procesal laboral hecho por el presidente Luis Guillermo Solís, indicando que el Tribunal Constitucional concluyó que el mandatario no tenía potestad para tomar esa decisión. Y se agrega en el derecho de respuesta que Telenoticias se equivocó al hacer esa interpretación del fallo, pues por mayoría la Sala Constitucional le da la razón al gobierno de Luis Guillermo Solís y declara sin lugar la acción contra el acuerdo ejecutivo realizado por el actual gobierno el 12 de diciembre del 2014, mediante el cual se levanta el veto por razones de oportunidad o conveniencia al decreto legislativo 9076. Es absolutamente válido el levantamiento del veto realizado por el presidente Solís y además, estima el Tribunal Constitucional que el gobierno actuó dentro de sus competencias constitucionales. La razón por la que se declara inconstitucional la sanción de la reforma procesal laboral es por un vicio en el levantamiento parcial del veto realizado en el año 2013 por el gobierno de doña Laura Chinchilla. La Sala Constitucional por mayoría declara con lugar la acción contra el acuerdo del 20 de mayo del 2013, mediante el cual el gobierno anterior había levantado el veto por razones de inconstitucionalidad al decreto legislativo 9076. Añada el derecho de respuesta que el contenido de la noticia, así como el posterior comentario del director del noticiario, donde califica como un gran error y ridículo lo actuado por esta administración, llevó a confusión a los televidentes. Y concluye el Ministerio de Comunicación que el proyecto está vivo y que el actual gobierno lo impulsará en la Asamblea Legislativa.